José Antonio Ávila nos manda el tercero de los casos del día de hoy que tiene que ver con convivencia. Él nos dice que él quiere saber qué puede ser ante la conducta de un vecino que vive en el piso superior, que tiene instalados aires acondicionados y desde hace más de dos años tiene un goteo permanente del aire acondicionado, cae en su ventana, le tiene deteriorado la reja y bueno, él quiere saber legalmente qué puede hacer porque se lo ha dicho en varias oportunidades y el vecino pues hace caso. Este es un tema netamente de convivencia. Este es un caso que si el vecino así como no lo dice, ha realizado con él todas las acciones pertinentes para lograr la reparación, no lo ha alegrado, no lo ha conseguido, debe acudir a una instancia mediadora, a lo mejor un juez de paz, una oficina de justicia municipal, tal vez en algunos municipios hay oficinas de atención al ciudadano que pueden atender este reclamo pequeño o la misma policía comunal, se puede encargar en actuar como mediador, realmente todos son instancias mediadoras. Pero si no, vamos a pensar, Elías, que este caso no se haya hecho el primer reclamo, vamos a empezar de cero. Pues yo creo que yo lo primero que haría sería invitar al vecino a tomarle un café en mi casa, a tomarse un café en mi casa y mostrarle cómo el aire acondicionado va goteando y causa daño, me imagino que no solamente en el piso de él, sino también en la pared, que las fachadas son áreas públicas. Es lo primero que yo haría. Y en el segundo lugar, si persiste, pues se lo paso por escrito, con copia de la Junta del Condominio, le explico lo que está ocurriendo, las consecuencias que esto trae. Y en caso de que él no lo pueda hacer, ir a una instancia mediadora para que el compromiso pase puertas afuera, porque ya de alguna manera él hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Qué sería lo máximo que pudiera hacer un vecino como esto si todo esto le falla? Bueno, intentar una acción judicial de cumplimiento de obligación de hacer. ¿Cuál sería esa obligación que él tiene que hacer? Bueno, dar cumplimiento a lo que dicen los artículos 2 y 3 de la ley de propiedad horizontal. Y es que un vecino está obligado a mantener en buen estado de conservación el apartamento, las instalaciones que tenga con él y debe evitar el uso de ese aire acondicionado perjudique a los demás y a su vecino. Esa es la obligación que él tiene que hacer. Y él tiene que... ¿Qué pasaría en este caso? Que el tribunal lo obligaría a realizar la reparación de ese aire o la instalación de las bandejas o todo lo que tenga que hacer para evitar ese daño. Pero no hace falta llegar hasta allá porque hablar de instancias judiciales, estamos hablando de tiempo, desgaste, dinero. Costos. Sí. Que de verdad. Costos, ¿verdad? Creo que le sale mejor comprar un aire acondicionado y hacerlo al vecino que intentaron. De verdad. De verdad. Entonces, claro, eso es todo el camino, Elía, ¿no? Desde el cafecito con el vecino hasta una acción judicial. Es el abanico que le presentamos. Pero esa es la vía. Y esto, Elía, son cosas del día a día que se presentan mucho más frecuentes de lo que uno se imagina, ¿no? Y que pueden resultar en una enemistad terrible entre dos vecinos. Y además de eso, puede impactar en el ambiente del condominio, en la dinámica de los condominios, ¿no? Porque eso puede generar que, bueno, la intervención de la Junta y uno se disguste y entonces al disgustar se decida no pagar. Y al pagar entonces crea más problemas. ¿Sabes? Todo eso, una gotica de agua de aire acondicionado puede desencadenar, bueno, en un conflicto de la comunidad con propietarios. Claro, y que tú lo dices así, te iba a ir una gotita del aire acondicionado, pero si eso implica que te es incómodo dormir, conciliar el sueño en las noches, imagínate cómo se va agriando el carácter de ese vecino que no encuentra respuesta. O sea, por eso estos pequeños asuntos, bueno, merecen ser bien atendidos porque pueden ser la génesis, como tú muy bien señalas, de ya conflictos de marca mayor. Y fíjate que casualmente en el programa del viernes pasado, cuando hablábamos de el bienestar de la comunidad, de generar un estado de bienestar, decía Stanislao que él recomendaba, por supuesto en los condominios colombianos, nosotros aquí le hemos llamado el palabrero, ¿te acuerdas que hemos hablado del palabrero? Sí. Pero él decía que él recomendaba tener una persona en la comunidad que fuese capaz de manejar este tipo de asuntos. Porque al no ser temas relacionados con las cosas comunes ni las áreas comunes, sino que eran temas entre vecinos, era interesante que alguien que no fuese el administrador pudiera ayudar a resolver eso. Como una suerte de jefe de recursos humanos, no sé, un coache organizacional, pero al menos una persona que tenga una buena disposición. Oye, si tuviésemos a alguien así en un condominio, este mediador necesario sería estupendo, ¿no? Pero mientras eso no exista, pues le tocó al que lo está viviendo. Y cuando las cosas le tocan a uno, uno lo que tiene es que resolverlo de la mejor manera sin caos a lo mismo. Y donde no debería quedar al azar de si tenemos o no tenemos una persona así en la comunidad es en la institucionalidad del país. Por eso MiCondominio.com lleva todo este tiempo insistiendo en que desde las gobernaciones, desde las alcaldías, desde diferentes instancias gubernamentales como la fiscalía o la defensoría, tiene que haber oficinas de atención a estos problemas, a estos asuntos de la cotidianidad, de la convivencia, porque esa es una manera de educar cotidianamente y de atajar problemas mayores cuando están en esta fase prácticamente larvaria, ¿no? Sí, mira, y eso yo desde mi punto de vista creo que eso le competiría al municipio. Y esa idea que MiCondominio.com ha presentado a muchas alcaldías de tener una oficina de atención de asuntos al condominio, donde pudiera formarse personal en temas de mediación y atender cosas como esta, sería genial. A la vez que también el municipio tendría un registro de cuáles son los condominios que viven y están en su territorio y resolver temas de servicios comunes, de servicios públicos. Hay una cantidad de cosas que se puedan hacer como lo hizo y lo empezó a hacer en su oportunidad la alcaldía de Libertadores en el estado de Mérida, que fue bastante éxito. Con esta área estuvo allá.